Entre los problemas que el país presenta actualmente continúan siendo la economía, según la encuesta MIR Consultores. En este momento, en primer lugar, son problemas económicos, en segundo lugar, problemas sociales, en tercer lugar, problemas políticos, luego la crisis sanitaria por sí misma. En los problemas económicos, el desempleo, 26.1%, la carestía y la vida, 18%, y la pobreza, 9.7%. En los sociales, la delincuencia, 17%, la violencia contra la mujer, 9.6%, y la venta y consumo de drogas, 2.3%. En políticos, los problemas políticos en general, 10.7%. O sea, la economía sigue siendo el principal problema que enfrenta la población de Nicaragua. La situación económica de la familia en relación a hace un año, el 37.2% considera que su situación económica está mejorando. Para el 19.1%, su situación económica se mantiene igual al año pasado. Para el 43.7%, la situación económica de su familia está peor que lo que estaba el año pasado. La encuestadora también presentó los resultados de lo que el gobierno debe garantizar a la población. El Estado debe de ser facilitador, el sector privado debe de ser ejecutor. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a educación de calidad y gratuita para toda la población que la necesite. La educación y la salud deben de ser accesibles a la población y deben de ser de calidad y gratuita. Y eso lo tiene que garantizar el Estado. El 95.4%, el Estado debe garantizar acceso a servicios de energía eléctrica con tarifas razonables. Para el 96.2%, el Estado debe garantizar el acceso a servicios de agua potable para toda la población con tarifas razonables. Para Noticias 12, Castalia Zapata.